La apendicitis como general tiene un cuadro que en un porcentaje de personas es un cuadro característico. Los síntomas varían desde síntomas generales como náuseas, vómito, hasta síntomas puramente localizados a nivel del abdomen. Como tal, la apendicitis puede causar en un inicio anorexia, que es la falta de apetito. El paciente deja de comer, el paciente no puede tolerar la vía oral, cualquier ingesta de alimentos líquidos o algo lo vomita. Posteriormente va evolucionando con respecto a las horas y se dice que aproximadamente la mayoría de los pacientes entre las 6 y 12 horas ya empieza a presentar dolor abdominal. El dolor del abdomen en un inicio es un dolor inespecífico que el paciente no puede describir o localizar en un área específica. En general es un cólico que va a ir cambiando hasta que en el transcurso de unas 12 horas ya el paciente ya lo refiere en un área específica del abdomen como un dolor punzante, como una punzada. Si el paciente evoluciona sin recibir tratamiento, el paciente va a presentar ya calentura, fiebre, dolor abdominal, entre otras cosas. Esos son los síntomas generales.